Se están pasando de la raya, neta. Sí, la que te estás pasando eres tú. ¿Cómo se te ocurre cambiar a Millón? A ver, David no se merece nada de lo que le están haciendo. Oh, ya habló la madre de Teresa de Calcuta. Este día no se lo desó a nadie. Hoy por la mañana descubrí que mi novia me era infiel con mi mejor amigo y... ¿Y ahora esto? ¿En serio? Lo siento mucho. Bueno, no. La verdad es que esa chava no te merece. Yo te acabo de conocer y me doy cuenta lo mucho que vales. No, quizás yo sí soy un pesado. Llevo un año quejándome de todo y maldiciendo la vida. Y pues... Marta se estuvo aguantando hasta que se hartó. Eso no lo justifica. Por más harta que haya estado, te debió de haber terminado antes de iniciar una nueva relación. Y estoy seguro que mi mamá también está harta de mí. Ha intentado hasta lo imposible por distraerme. Y endeudada por los pagos de mis tratamientos. Y yo... Yo no he sido el mejor hijo. Mira, no todo ha sido malo. Hoy te dijeron que estás sano. Hoy ganaste un concurso y mucho dinero. Y lo más importante, hoy nos conocimos. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve haber conocido a la mujer más guapa del mundo si... Si todo se puede acabar en un segundo? Eso. Ahora dile. Estamos juntos. Aquí. Y ahora. Estamos juntos. Aquí. Y ahora. Yo sé que tienes razón. Pero lo mejor que podemos hacer es... Disfrutar el momento. Lo poco o mucho que nos quede de vida. Lo poco o mucho que nos quede de vida. Ahora bésalo. Bésalo, bésalo. Cámara 2. Cérrate, cérrate. Eso, eso, eso. Eso. ¿Y verdad que no dice nada de que lo iban a hacer? No, pero... Este contrato tiene cláusulas muy ambiguas. Y tú, mira, lo firmaste. Tú diste tu consentimiento para que la producción decida qué tipo de experiencias extremas le van a poner a tu hijo. Eso es lo que firmaste. ¿Está muy bien, Geraldine? Vas a bien. Ahora, intenta quitarle la camisa. Eso. Poco a poquito. ¿Todo bien? Sí, solo que... No tengo mucha experiencia. La neta, no tengo nada de experiencia. Sí. Ah. Pues, si quieres, solo nos besamos. ¿Va? Ay, no, niña. No. Proporle más cosas. Necesitamos acción, pasión. A ver, es que no estoy de acuerdo. ¿Con qué no estás de acuerdo? No, no, nada, nada, nada. Es que me acordé de algo que estaba pensando y lo dije imposalto. O sea, que no estoy de acuerdo con lo que estos tipos nos están haciendo. Oye, ¿qué es esto que tienes aquí en la oreja? Carajo, ya te veo el apuntador. Escóndatelo. Dile que es un aparato para... Eh, es... Es un aparatito de sordera. Es que no oigo muy bien de su oído. ¿Ya ves? No soy tan perfecta como crees. No, 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 no. Primero queremos ver un poco más de acción en esta suite oficial. ¿Cómo? Sigan con lo que estaban haciendo, ándale. Digo, no se hagan, ¿eh? Vimos que estaban bien cachondos. O sea, ¿que nos estaban espiando? Ah, un poco, sí. Pero la verdad es que nos pusieron un poquito prendidos a mi amigo y a mí. Mejor venimos a verlos en primera fila. Por supuesto que no. Ah, ¿no? Soy Tamara, la mamá de David. Señora. No puede estar interrumpiendo aquí el programa. Sí, todo tiene que correr en un mismo día. Ay, no podemos perder ni un segundo. Yo nunca di mi consentimiento para que mi hijo fuera... Señora, es un reality show. Digo, ayer los ejecutivos dijeron que iban a meter varias cosas para meterle más dramatismo. Y créanme que va a generar mucho rating. Además, si viera a David en estos momentos, diría que está bastante bien. ¿Ah, sí? Pero lo tienen encerrado. ¿Dónde está? Sí, se encuentra encerrado en una bodega muy abandonada. Pero está viviendo un tórrido romance con su actriz favorita. ¿En dónde están? Mira, sabe que yo necesito ir a comprobar que mi hijo está bien. Eso no va a ser posible. Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Medina y soy el abogado de la señora Tamara. Mi clienta tiene el derecho de ver a su hijo a la hora que quiera. Así es que deme la dirección en este momento o vamos a tener que tomar cartas en el asunto. Y créanme que su producción va a salir muy perjudicada. ¿Quedó claro? Pues si quieres, dame con tu p*** de juguete. No voy a seguir con sus marranadas. ¿Cómo que de juguete? Sí, jefe. Sí, entendido. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Pagaron tu rescate, princesita. Te vamos a liberar. A ti todavía no. Por ahí me dijo un pajarito que ganaste un concurso con mucho dinero, ¿no? ¿Es cierto? Sí, pero todavía no me lo dan. Ah, bueno, pues vamos a esperar a que eso suceda y que tu mami nos traiga el dinero. ¿Ok? Vamos. David, por favor aguanta, ¿ok? Solo es un mal día y te lo juro que esto va a terminar pronto. ¿Ok? ¡Ay, ya! Ya, sácame esa actriz antes de que me termine de arruinar el numerito. Pésima, ¿eh? Pésima. Además, dile al devestorio que le traiga su ropa ya que se largue. Sí, síganle, síganle. Ya te dije la cantidad. Mira, por un par de horas de actuación no está mal. Ok, pero ¿la mamá de David sabe todo lo que están haciendo con él? Pues, obviamente. ¿Aceptas o no aceptas? No, sí, sí. Sí, sí acepto, pero es que no estoy muy segura de que David quiera verme después de lo que le hice. Créeme que en estos momentos ni se da cuerda, ¿eh? Solamente sí te recuerdo que tienes que seguir mis instrucciones al pie de la letra. Ok, súper bien. Ok. Se están pasando de la raya, neta. Sí, la que te estás pasando eres tú. ¿Cómo se te ocurre cambiar mi guión? A ver, David no se merece nada de lo que le están haciendo. Ay, ya habló la madre Teresa de Calcuta. Te recuerdo que la que firmó hacer un reality show fuiste tú. Tú perfectamente sabías lo que ibas a hacer, lo del robo, todo. Pues sí, pero vivirlo es totalmente diferente, se sintió horrible. Y eso que yo sabía que no era verdad. Bueno, pero no me interesa. Imagínate lo que está pensando David. No, me interesa. Así que a partir de ahora terminamos relación laboral alguna. ¿De acuerdo? Y espero no volverme a topar contigo en ningún pasillo de producción. Eres una actriz cero profesional. Así que lárgate, lárgate. Bueno, continuamos. Vamos. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!